Unos 79 mil alumnos comienzan las clases en el día de hoy, la primera fecha de tres etapas del retorno a las clases presenciales. Nos vamos a Río Negro con esta información. Allí Daniel Rojas, nuestro compañero, está trabajando. Buenos días, Daniel. Contanos cómo se está viviendo por allí el retorno a las clases. Buen día, qué gusto de saludarlos a todos ustedes. Sí, con mucha expectativa. La verdad que después de un fin de semana nefasto, sobre todo de un domingo de noticias lamentables, pésimas, comenzar este lunes con el retorno de algunas escuelas es realidad una muy buena noticia que queremos compartir con todos ustedes. A pesar de la baja temperatura, muchísimos padres están concurriendo a las escuelas que en Fragüento se están abriendo hoy a traer a sus niños justamente para que se reanuden las clases. Vamos a acercarnos a Susana Mantra, que es la maestra directora de esta hermosa escuela, la más concurrida de Fragüentos, ¿no? Sí, buenos días. Sí, la verdad que es una hermosa escuela, es una escuela de tiempo completo, donde vienen 200 niños. Generalmente trabajamos de 8 a 3 y media, 15 y 30, pero bueno, ahora estamos haciendo por esta nueva modalidad que nos está pasando. Vamos a trabajar con los niños de 9 a 12 horas. Bueno, ¿y qué implica esta nueva normalidad mientras con la cámara de Matías Montes de Oca vamos a mostrar algunos salones de los niños que están llegando y que se están incorporando? ¿Qué indica esa nueva normalidad? Y bueno, primero los docentes tuvimos que acomodarnos a esto nuevo. Se hizo estos meses un trabajo virtual en distintas plataformas o por grupos de WhatsApp, porque había personas que le costaba más trabajar en CREA, en CREA 2 y este, bueno, nos acostumbramos a trabajar y bueno, y ahora a volvernos a acostumbrarnos a esto, ¿no? Dividimos los grupos en dos, es decir, como un primer año tendríamos un A y un B, los niños van a estar divididos dos, van a concurrir dos veces a la semana en forma presencial, que no significa que el trabajo virtual se va a dejar de lado. El resto de la semana los maestros siguen trabajando con tareas en forma virtual, ¿no? Y el resto del grupo, el resto de los niños van a venir jueves y viernes. Los miércoles se dedica por orden, por un protocolo que mandó primaria a hacer una higiene profunda en las escuelas. Y bueno, hay que acostumbrarse y bueno, estamos haciendo lo mejor posible para que todos nuestros niños salgan adelante, ¿no? Una serie de costumbres, porque le decías a los papás mientras esperaban antes de las 9 de la mañana que había que mantener distancia, que había que ingresar, no como se hacía habitualmente en la escuela, que entraban todos juntos, corriendo. ¿Eso ha cambiado? Ha cambiado, estábamos acostumbrados a saludarnos cuando entrábamos. Hacíamos una pequeña reunión todos juntos, se hablaba algo, se comentaba algo que pasaba en la escuela, algo que los niños querían decir, eso ya no lo vamos a poder hacer por ahora. Y estábamos acostumbrarnos a darnos besos. Y bueno, ahora es difícil, pero bueno, para los adultos también es difícil no tocarnos y estar lejos. ¿Hasta cuándo creen que irá a esta nueva normalidad? ¿Cuándo cambiará como para ir cerrando, Alicia? Mirá, ¿sabés una cosa que la verdad es que no tengo idea? Yo pienso que ahora en los días de invierno esto se va a complicar un poquito, ¿no? Por eso hay que cuidarse. Yo pienso que capaz todo junio vamos a estar en este trabajo de los grupos repartidos. Pensamos. Muchas gracias, Susana. Tenemos las órdenes. Bueno, por lo pronto estamos reportando, gracias, gracias, directora, reportando desde Fraiventos con la Cámara de Matías Montes de Oca, el comienzo de clases, la reanudación de clases, mejor dicho, en algunas escuelas especiales de tiempo completo de la ciudad, algo que se repite a lo largo y ancho del país. Volvemos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Así estaba desde Fraiventos. Daniel Rojas, nuestro corresponsal. Y seguimos en tema, pero nos vamos a Canelones, también en directo, con el móvil, con Magdalena Correa. Magui, contanos qué está pasando por allí. Muy bien, Humberto, retomamos el contacto. Estamos en la Escuela 128, una escuela rural del departamento de Canelones de la zona este. Para que tengan una referencia, ruta 11, kilómetro 157, próximo al empalme, allí con la ruta 8. Acaban de llegar las autoridades de la educación, hablamos del presidente del CODICEN, Robert Silva, y también de la directora de primaria, Graciela Faveiro, que en segundos nada más van a estar en diálogo con nosotros. Pero también queríamos contarles que llegó la primera alumna a este centro educativo, llegó tempranito, la acompañó su papá, y ya está realizando ejercicios de matemática. Obviamente todavía no tiene los permisos correspondientes porque se trasladó a esta escuela, o sea que en este reinicio de clases también para ella es un nuevo empezar. Así que vamos a mostrarles un poquito cómo está siendo la recorrida con las autoridades de la educación. Como les decía, allí ya están viendo al presidente del CODICEN, Robert Silva. Recordemos que hoy comienzan 79.000 alumnos. ¿De qué? De escuelas rurales de todo el país. Ustedes saben que faltaba el departamento de Canelones, que hoy se incorpora. Lo mismo sucede con los liceos de todo el país, menos Montevideo y la zona metropolitana, los liceos rurales principalmente. Y los sextos años de bachillerato, sí, de todo el país, menos Montevideo y la zona metropolitana, al igual que las escuelas especiales. Primero que nada, Silvia, ¿cómo está? Buenos días. Disculpe que lo barremos así llegando. Pero estamos... ...las cosas que habían distribuido, que son los cuadernos de enseñanza y de aprendizaje y los distintos instrumentos. Hemos estado conversando con los maestros y el director, las maestras, los auxiliares, un padre que ha traído su hija temprano. A Valentina que está empezando hoy en esta escuela en particular. Está empezando hoy porque el padre las trasladó para esta escuela. Estaba deseosa de conocer a sus compañeros. Así que, bueno, nos parece que es un día dentro de lo que nos toca vivir, un día de alegría, cerca de 90.000 estudiantes están habilitados a comenzar en todo el país, obviamente no todos hoy, más de 400 escuelas habilitadas, 70 UTU, más de 130 liceos entre los rurales y los que comienzan con sexto año de bachillerato, las escuelas técnicas comienzan con lo que tiene que ver con tercero de su bachillerato. O sea que, con mucha responsabilidad de las comunidades educativas, con mucha responsabilidad de todos los que tenemos tareas asignadas en la educación y siguiendo estrictas medidas de sanidad y de prevención preventivas, estamos comenzando esta primera etapa de retorno a la presencialidad. Recién veíamos, creo que era el director, hasta con la máscara puesta de protección. Sí, exacto. Nosotros nos parece que eso es muy importante. Hemos dejado también una cuestión que quiero recalcar, porque muchas veces en los discursos siempre escuchamos la importancia de que las comunidades educativas, de que los centros se empoderen y darles mayores atribuciones y hoy es una realidad. Esta vuelta a la presencialidad, nosotros establecimos orientaciones generales, respetamos estrictamente todo lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas a lo sanitario, pero hemos dejado que sean las comunidades educativas las que organizen su retorno atendiendo el contexto. Que quién mejor que una escuela, un liceo, un auto pueda atender. Silvia, yo no sé si usted me puede acompañar, pero para mostrar cómo está haciendo este inicio, ver si llega algún otro alumno, recordemos que esta es una vuelta voluntaria, eso depende de las familias, de los padres, ahí empiezan a llegar los alumnos. Qué notable. Lo podemos ver, porque ahora llegaban, porque vienen, algunos los trasladan, nos comentaban, y bueno, y acá están llegando, y la verdad que es muy emocionante. Mirá el tema, cómo cada uno ha traído su situación, ¿no? A ver, nos estamos acercando, disculpen esta improvisación, pero los chiquilines no habían llegado todavía, no sabemos si algunos de ellos tienen los permisos, por eso vamos a... Pero, ¿cómo andan? ¿Qué? Bueno, ¿y están contentos? ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Tenían ganas de volver? ¿De qué clase son? ¿Todos son de tercero? Ah, bueno, muy bien. Acuérdense que tenemos que mantener la distancia. Todos un metro y medio separados, así estamos. Muy bien, corre. Vení más acá. A ver, vení vos más acá. Vení acá, mostrame. ¿Y esta máscara te la hiciste? ¿Vos esta...? No. ¿Y dónde la... ¿De dónde la sacaste? Tercero. Mirá ahí. Marina me la regaló. Ah, muy bien. De la camioneta. Ah, la de la camioneta que te trajo hasta acá. Y viniste bien preparado y tiene tu nombre y todo. Bueno, muy bien, felicitaciones. Bueno, ¿y cómo se sienten volviendo a las clases? ¿Están emocionados? ¿Están contentos? Sí. Sí, estamos muy contentos de volver a la escuela. ¿Ustedes ya venían a esta escuela? Sí, hace como dos años. ¿Hace como dos años que venían? ¿Y cómo se prepararon hoy? A ver, ¿cómo fue levantarse o acostarse ayer y decir, mañana vuelvo a ver a mis compañeros? ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué prepararon? A ver, en esta carpeta, ¿qué hay? Eh, cuadernos, cuadernos y una cartuchera. ¿Y te compraste lápices nuevos o los que ya tenías quedaron guardados? Me restó uno. ¿Te prestaron uno? Y a ver vos, Bení, contame cómo fue prepararse para este día de clases. Mirá para allá. Que yo me levanté, me vestí, tomé la leche, me lavé los dientes, me puse el tapabocas y fui a la parada del ONU. Y contame eso del tapabocas, a ver, ¿te acostumbraste a usarlo ya? ¿Sí? ¿Y acá en la clase lo van a usar todo el tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fueron estos días previos de saber que arrancabas hoy las clases de nuevo? ¿Estabas nerviosa, estabas contenta? ¿Qué sentías vos? Estaba nerviosa cuando estaba en casa, pero ahora estoy contenta. ¿Y estuviste haciendo deberes a través de la ceibalita, por ejemplo? Sí, pero yo no tengo computadora, pero no me llegaron. No te llegaron los deberes, bueno. Porque no tengo computadora. Y ahora, ya dice Robert Silva que van a tener computadora todos. ¡Qué emoción! ¿Se va a poder trabajar por ahí también? ¿Y tenés hermanos? Sí, tengo cuatro hermanos varones y una hermana, que va a la U2, pero ahora no empezó. Todavía no empezó, muy bien. Bueno, ¿y la maestra, están contentas de verla de nuevo? Más o menos, bueno, vamos a obviar eso. Bueno, mucha suerte, muchas gracias. ¿Y vos contabas que esto te lo regaló la señora de la camioneta? Marina. ¿Y quién le puso el nombre? Marina. A ver, por acá. ¿Qué dice? A ver, ¿qué nos querías contar? Mirá ya, a ver. Yo no tengo nada para mí. No, pero vení, me encanta tu tapabocas que es de Winnie Pooh. ¿Quién qué es? ¿Quién qué es? A caballo. Bueno, muchísimas gracias. El agradecimiento también a Graciela Faveiro, la directora de primaria, que quería dejarnos unas palabras brevemente. Faveiro, simplemente unas palabras para despedirnos de este móvil. ¿Cómo se siente un día así? Y bueno, es un día muy especial, ¿no? Creo que es un día emotivo, un día con mucha expectativa, un día de mucho compromiso con las familias, con la institución. Acá vemos los niños cómo se van acercando en distintas vías de transporte, una escuela que tiene adaptado su horario a esa realidad, donde vienen niños y niñas de algunas zonas un poco más lejanas, como es Estación Atlántida, porque también acá hay un centro CEA que atiende a los jóvenes en educación media. Entonces, ustedes vean cómo todo el mundo adulto está expectante, está alegre. Ustedes mismos lo vieron, los niños. Creo que esto es muy simbólico, es un lugar que tiene la educación en la sociedad, en la familia y para cada uno de nosotros. ¿Vairo, más allá que es temprano, porque el horario de inicio de clases es más o menos por esta hora que han sabido del resto del país? No tenemos en este momento información porque, bueno, en el medio rural hay muchas escuelas que adaptan su horario. Pero abrieron, ¿estaban todos prontos para comenzar o alguno? Estaban todo pronto, todo pronto. Puede haber alguna dificultad en alguna, se trató de nombrar a los suplentes en los casos de maestros mayores de 65 años o de auxiliares o personas que estaban con alguna dificultad de salud y pidieron licencia. Todas estas cosas se van en el día a día trabajando, porque ustedes vieron que es muy dinámico. Al ser una convocatoria voluntaria no tenemos los datos precisos, pero en el correo de la jornada los vamos a tener, van a contar con ellos. Les agradecemos muchísimo que estén acompañándonos y además creo que disfrutando también esta instancia. Que esperemos que sea para todos un día muy simbólico y muy emotivo. Faveiro, muchas gracias por estas palabras. A ustedes. Las palabras de la directora de primaria, Graciela Faveiro, y nos despedimos con las imágenes de los chiquilines, llegando con todos sus elementos de protección, ver las mascarillas, ver los tapabocas y al inicio, que Robert Silva lo decía, cada centro educativo está adaptando a su realidad. Bueno, al inicio había dos botellas cortadas con los trapos correspondientes, con los clientes. Gracias. Gracias. Gracias.